Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Le quiero preguntar acerca de posibles viajes del Presidente en febrero. Primero si puede ratificar algunas informaciones que dan cuenta de que el Presidente va a viajar en febrero al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y si va a viajar a Israel también. Y acto seguido, usted es colega, sabrá que se puede preguntar otra vez el tema vinculado con la causa YPF. Efectivamente la jueza de Nueva York confirmó que no va a dar más lugar a las presentaciones de Argentina y puede haber pérdida de bienes, de activos nacionales. ¿Cuál es la postura de la Argentina? Gracias. Bueno, con respecto a los viajes del Presidente, me nombran los de febrero, hablamos de los de febrero, pero hasta hoy es lo que ocurre con el resto de los viajes que se han filtrado en la prensa. No hay ningún viaje confirmado. Ni el viaje al Vaticano está confirmado, ni el viaje a Israel está confirmado. La información también es inexacta porque he leído incluso que han puesto o han mencionado alguna fecha. No está confirmado ningún viaje del Presidente. Cuando se confirmen, sea en la fecha que sea, y sea el lugar que sea, seguramente se los estaré confirmando yo mismo o por supuesto Cancillería, ¿no? ¿Cómo? Nada está descartado, pero no hay nada confirmado. Te referís claro. De hecho, me viene bien tu pregunta porque lo iba a aclarar yo también. Digamos, no están confirmados. No sé ni de dónde sacaron las fechas, pero supongo que hicieron alguna conjetura, pero la verdad es que no están confirmados. Así que cuando estén confirmados les daré la información. Con respecto al tema YPF, que solés hacer alusión, por supuesto que repito un poco lo que te dije la otra vez, somos respetuosos de los procesos judiciales. Entramos en una etapa, por supuesto, sensible y de algún margen de confidencialidad que hemos optado por mantener en el tema en virtud de, repito, lo delicada de la situación. Así que la reserva es parte de nuestra estrategia judicial. Cuando haya información que pueda transmitirles, así lo haré, conta con eso. ¿Pero decirle que pierda Argentina activos? Eso quiere decir, el tema sensible. Te repito, de la situación judicial. A partir de ahora y en virtud de la sensibilidad y de lo complejo y de lo delicado, y como parte de nuestra estrategia judicial, informaré sólo lo que pueda informar. Hola. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo le va? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Vinculada a la pregunta a lo que consultaba recién el colega y más allá de conocer detalles sensibles que entiendo que tienen que ver con una instancia judicial que se lleva adelante en los Estados Unidos, ¿cuáles considera el Gobierno Nacional aquellos bienes del Estado que son pasibles a eventuales embargos? ¿Y cuál es la situación específica, en este caso, del avión presidencial? Que se viene hablando hace mucho tiempo y que, de hecho, el Presidente Javier Milei va a viajar, entiendo, en un vuelo de línea. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno con el avión presidencial? Y si se puede confirmar una venta concreta de esta aeronave. Bueno, la primera pregunta, me limito a responderte lo que le respondí a tu compañero. Cuando tenga información que el proceso judicial y la estrategia judicial me permitan comentar, lo haré. Con respecto al avión, nosotros, ustedes saben y lo he ejemplificado con algunas acciones de diferentes ministerios, nosotros estamos dispuestos a llevar adelante cualquier acción que implique reducir gastos y no tener erogaciones que no tengan absolutamente ningún sentido. Son cuestiones que se están efectivamente evaluando. Todas las alternativas, el Presidente viaja en un avión de línea. Esto pensé que, la verdad, que se los había aclarado, si no es buena la oportunidad para aclararlo. El Presidente viaja en un avión de línea. Y en este viaje, en particular a Davos, era la opción más económica. Y mientras que efectivamente haya varias opciones, siempre se va a elegir por la que sea menos perjudicial para las arcas públicas. Eso debe responder un poco tu pregunta sobre el avión o sobre la flota de aviones. Todo está en evaluación, absolutamente todo. Siempre, todo lo que implique un ahorro para el Estado siempre va a ser evaluado. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hola, perdón. Martín Fernández. No te ubicaba. Para Radio de la Ciudad. ¿Cómo te va? ¿Bien? Quería preguntarte cuestiones al respecto de la inflación de ayer. Vos siempre decís que la problemática lleva décadas, lo cual es absolutamente cierto. Pero también, luego de las medidas implementadas por el gobierno actual, se han visto en el último mes incrementos del 30% en distintos sectores, alimentación, farmacia, etcétera, etcétera. El gobierno siempre dice, por intermedio de tu palabra, que busca el apoyo a los sectores más vulnerables con estas medidas, pero da la sensación de que sectores empresarios no buscan lo mismo, buscan mayores ganancias. A las pruebas me remito, luego del 30% de incremento este mes en algunos sectores. Entonces, ¿cómo se sale de esta encerrona del gobierno en la cual, por intermedio de las medidas que busca ayudar a estos sectores, por otro lado, también pasa lo que pasa? Bueno, amerito una larga explicación que voy a intentar dártela primero. Nuestra prioridad siempre es, van a ser, por supuesto, los más vulnerables. Dentro del sector de los más vulnerables, entendemos que son los más chicos. Y es a lo que vamos a apuntar en este penoso proceso de sinceramiento de lo que nos venían ocultando durante tanto tiempo. Las acciones van a estar, digamos que, apuntadas a ese sector con mayor prioridad. Se ha visto en algunas medidas que se han tomado en virtud de cuestiones sociales, como puede ser la UACH o como puede ser, efectivamente, la tarjeta alimentar. Dicho esto, y repito lo que dije con el tema, cuando toqué el tema de la inflación y del índice que conocimos ayer, por supuesto que a nadie le puede parecer normal ni nadie puede festejar que en el país en el que uno vive se conviva, valga la redundancia, con un 25% de inflación, o con un 25,5% de inflación. O sea, la situación es absolutamente catastrófica. Lo que quise marcar es que efectivamente cuando uno esperaba una inflación de él, cuando uno mensualizaba las primeras semanas del mes de diciembre, la inflación que se iba midiendo en el día a día, la proyección era del casi el 46% de inflación para diciembre. Por supuesto que hubo medidas, las famosas que yo anuncio aquí, medidas del Ministro Caputo, un apretón monetario muy a tiempo que hizo que efectivamente ese número se transforme del 45,46% al 25,5%. Entonces creemos que hemos hecho un trabajo descomunal, lo que no quita que el número sea absolutamente horroroso, como comentaba. Entendemos, por supuesto, que van a seguir meses de muy alta inflación, también lo aclaré recién, y que efectivamente la inflación, que es netamente un problema monetario, y que la política monetaria siempre tiene un rezago de muchísimo tiempo, entendemos que tenemos que transitar este camino con el menor impacto posible en los argentinos. Por eso es que no nos quedamos con el mero apretón monetario, no nos quedamos con las medidas de Caputo conocidas en diciembre, sino que detrás de eso hay todo un camino por recorrer para terminar con esta decadencia. El DNU, la ley Bases y tantas otras cosas que llegado el momento iremos anunciando que son absolutamente necesarias, porque vos para, yo siempre digo lo mismo, los países crecen precisamente porque de un lado tenés conocimiento y del otro lado tenés inversión, tenés de un lado un martillo y del otro lado alguien que lo sepa usar. Y lo que tenés que hacer es ganar productividad. Y en esta lógica, o sea, tener mejores empleos de mejor calidad y con mayores salarios, es a lo que apuntamos, que por supuesto es un proceso que implica corregir muchos años de un gran desorden, un gran desmanejo y una gran irresponsabilidad por parte de la política. Ahora, si la propuesta es seguir barriendo la mugre debajo de la alfombra y seguirle mintiendo a la gente, eso no es parte de este gobierno, no es parte de lo que votó la gente y no es lo que vamos a hacer jamás durante el gobierno del presidente Milley. Entonces, ayer creo que una compañera tuya me hacía alguna referencia a la pérdida del poder adquisitivo. Por supuesto que cuando tenés inflación tenés pérdida del poder adquisitivo, pero lo que no estamos dispuestos es a negociar la verdad. La verdad no se negocia. Nosotros vamos a decir la verdad y vamos a sincerar cada cosa que haya que sincerar en la República Argentina. seguir con la cantidad de precios pisados, regulados o manejados por el gobierno anterior no era parte de la agenda, no es parte de nuestro plan y no es parte de nuestro norte. Y eso hay que solucionarlo con, como te decía, con una batería de cuestiones en las que estamos trabajando. Por eso hago, y perdonen lo extenso de mi respuesta, pero me parece que ameritaba tomarme algunos minutos. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la ley Bases y por eso es que no podemos entender cómo gente que cayó durante años, representando también a trabajadores y representando a gente que la ha pasado muy mal, nunca dijo nada y cuando proponemos empezar a salir de todo esto diciendo la verdad, nos muestran una cara que a nosotros la verdad es que nos parece, como te decía, al menos irracional. Así que, mágicamente, las cosas no se solucionan, claramente, y era evidente que la factura de un montón de cuestiones se iba, en algún momento los argentinos la íbamos a pagar. Y lo que estamos haciendo es tratando de que ese pago sea lo más benévolo si se quiere posible para una sociedad que está muy castigada, muy empobrecida y con un montón de necesidades que la política no le ha logrado resolver. Bueno, nosotros vamos a hacer todo y estamos convencidos de que estamos recorriendo ese camino para solucionarle los problemas a la gente. Perdón a todos por la extensión de mi comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Peralta Para aclarar un poco el tema que habías desmentido al principio sobre las horas extras. Porque bueno, contexto de magros sueldos que ya venían, inflación que ya venía, eso sabemos todos. El gobierno garantiza este tema de que, por ejemplo, a un trabajador si se le quitan esas horas pierde un 60, 70% de trabajo, encima son los que menos ganan, hablo de diferentes dependencias del Estado, incluyendo esta, cocineros, mozos, soldados, administrativos, etcétera. No van a perder ese poder adquisitivo que tenían hasta ahora, aunque obviamente ahora la inflación de 25,5% también les pone presión. ¿Eso lo puede garantizar el gobierno para llevar tranquilidad? Digo, porque hay mucha preocupación con eso. Juan Pablo, lo acabo, precisamente fue lo que dije. Está mal, es errónea la información de que se terminaron las horas extras en la Administración Pública Nacional. Las horas extras se van a seguir trabajando y se van a seguir abonando. Lo que no convalidamos, lo que no estamos convalidando son ilegalidades. Tu comentario, déjame hacerte un apartado en tu comentario. Sabemos que muchas, o suponemos, que muchas de esas horas extras eran absolutamente discrecionales. discrecionales. Entonces, cuando hay algo discrecional, estamos convencidos que eso reviste ilegalidad. Y las ilegalidades no las vamos a permitir en ningún ámbito y tampoco en la liquidación de horas extras. Pero, a tu pregunta, por supuesto que quien haga horas extras las va a seguir cobrando. Digo, esto es una obviedad y de hecho, la verdad es que salirlo a aclarar, aclarar obviedades, entiendo que es necesario, pero la verdad es que es razonable que alguien que haga una hora extra la cobre. Digo, es bastante obvio. Pero bueno, había que aclararlo, salí a aclararlo. Última pregunta. Buenos días, portavoz. Aquí Corina Pazet de Radio Espléndid. Bueno, tengo una consulta. Primero, hablando de la ley Omnibus, ley base, como ustedes le dicen. Sí, hay posibilidad de... No, ustedes le dicen ley Omnibus, la ley es ley base. la semana que viene habría alguna posibilidad, como pide la oposición, de que se presenten los ministros Caputo, Pose y también Estruseneguer. Y por otro lado, más que una pregunta, es un mensaje en base a lo que recién venían hablando, de la inflación, de lo que se puede venir y un mensaje para los argentinos de bien que van hoy en día al supermercado, a la carnicería, los aumentos y la problemática de no llegar a fin de mes. Gracias. La última pregunta, no entiendo bien acá apuntar. Un mensaje. Un mensaje. No, no, lo mismo, recién estuve 10 minutos explicando la problemática de la inflación y el profundo entendimiento que tenemos de las, y por eso la queremos exterminar, la inflación, el profundo entendimiento que tenemos de las consecuencias que trae la inflación para una para una para una para una sociedad mucho más cuando los alimentos como bien vos marcás tienen incluso una inflación superior a la general y donde quienes menos tienen lo único que consumen son alimentos. Entonces entendemos perfectamente la problemática. Pero repito, acá no hay soluciones mágicas y lo que estamos haciendo es que la Argentina salga de esta decadencia y terminar con esta Argentina donde la mitad de su población es pobre y donde en muchas zonas del país tenés por desgracia viviendo más gente pobre que no pobre y ni hablar cuando hablo de los chicos. Seamos conscientes que en Argentina hay más chicos pobres que no pobres al menos los menores de 14 años según datos oficiales. Repito, no negociamos el camino que estamos trazando de sacar a la Argentina adelante. No vamos a seguir mintiendo y no vamos a hacer cosas que traigan un futuro peor. Me cansé de escuchar, me corro de mi voz oficial y te hablo a título personal, me harté de escuchar durante años a la política explicarme cómo controlando precios nos solucionaban la vida, cómo regulando sectores nos solucionaban la vida, cómo cerrando importaciones nos solucionaban la vida, cómo expoliando al campo con retenciones, con tipos de cambio y con toda una maraña de cuestiones que vamos a ir desarmando lo más rápido que podamos, nos salvaban a todos y terminamos con una Argentina con la mitad de su población pobre, con más chicos pobres que no pobres, con un millón 300 mil niños que no comen todos los días, con casi 5 millones de argentinos que no comen todos los días, aislados del mundo en las peores aguas de la decadencia, así que no vamos a apelar a la magia porque la magia no existe, ha quedado demostrado por décadas de política que ha querido hacer magia y lo único que ha hecho fue hundirnos en un futuro absolutamente oscuro. Con respecto a tu primer pregunta y acá sí dejo mi pasión personal de lado y vuelvo a mi voz como vocero o a mi tarea como vocero. La política evidentemente y me refiero perdón a tu pregunta sobre si va a ir Pose, Caputo y alguien más que no recuerdo que me nombraste y es Turzenegger. Lo cierto es que la sensación que tenemos es que la política sigue preocupada por la política. Nuestro objetivo en el Congreso es explicar con los mejores técnicos con la gente más capacitada y con la que más detalle podía brindarle a los diputados sobre el contenido y sobre las aclaraciones que había que hacer con la ley. No veo por qué la política está tan preocupada por los nombres de determinados funcionarios del gobierno en que los vayan a visitar y no están preocupados porque quienes los vayan a visitar les expliquen al detalle cada uno de los puntos de la ley porque en definitiva no es ese el objetivo no estamos discutiendo una ley extremadamente importante y que muchos tienen muchas dudas y muchos cuestionamientos bueno estamos enviando o hemos enviado a los mejores en sus áreas no entiendo por qué la política sigue privilegiando o sigue más preocupada por nombres y por si se quiere formas que por contenido y por esencia lo cual también lamentamos mucho creo que no hay más preguntas no muchísimas gracias buen fin de semana gracias